Mariente Guerrero 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 Totalista 6, lujo presidente, Federico, vicepresidente, Totalista 6. Horacio, ahora trae un nuevo rumbo, hermanos, mucha salud y trabajo, Horacio, sin dudas que va a ganar, Horacio, es un hombre de progreso, Horacio, ahora mi hermano, solo vota por la lista uno, si votas bien, te aseguro un cambio ya, un nuevo rumbo, el Paraguay debe tomar, para tener más derecho en la sociedad. El amor se vive, la ilusión se siente, en el Paraguay con Marito de la Gente, vamos adelante, y vamos de frente, todos a ganar con Marito de la Gente, con Marito presidente. El amor se vive, la ilusión se siente, en el Paraguay con Marito de la Gente, vamos adelante, y vamos de frente, todos a ganar con Marito de la Gente, con Marito presidente. Migo, yo ya quiero ver a mi Paraguay con más trabajo, y seguridad de los humanos, por eso mi coWS está en Santispeña, vamos a ganar, yo ya quiero ver a mi Paraguay, o son bonitas, me van a venir de punta a punta, cien por ciento, en Santispeña, tienes que decir, en Santispeña vamos adelante, proyectos seguros, ideas brillantes, Pase lo que pasa, siempre estaré contigo Santa Peña, presidente, mi amigo Porque yo quiero ver que Paraguay progrese Por eso Santa Peña se merece esta oportunidad Confío en ti, mi voto seguro es para ti Santa Peña, cien por ciento, tienes que elegir Oh, 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 oh